Esta es la fila que viene a todos por hoy, compañeros polvo, a continuación de la liga le entregamos una de las oposiciones del equipo de la selección de la liga con la visita de San Juan. ¿Esta es la línea? ¡Ey, cuidado con la forma de la fusión del equipo, su texto! ¿Habrá esa mano de San Miguel anda con 8 números? Yo no lo tengo. ¡Habrá esa mano de San Miguel! ¡Apocí! 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 La invocación a los Ancestros El equipo de Rapanui Para traer Los buenos espíritus Y además, con una suerte de desafío Amistoso al rival En la antesala de este duelo futbolístico Entre Colocor y la selección local El testimonio de este partido Que han querido especialmente los jugadores De Rapanui entregarles Son hombres, ojo aquí Han impuesto sus condiciones No solo al cuerpo técnico Sino que a cada uno de los aspectos de la organización Por ejemplo, se había entregado Una determinada formación Ellos quisieron tener los números que más les gustaban Amén ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!